Estimados estudiantes en esta ocasión vamos a revisar el tema ocio y tiempo libre al parecer ha causado algunos inconvenientes en cuanto al entendimiento de este tema pero en esta ocasión vamos a tratar de aclararlo como les comenté anteriormente ustedes han hecho algunas preguntas respecto a este tema en la mayoría de los casos confundimos lo que es el tiempo libre con el ocio entonces aquí hay algo importante que mencionar es que al ser unos conceptos que son complementarios totalmente no son distintos es decir estos conceptos se complementan man de la mano de acuerdo al autor que tenemos nosotros en la guía didáctica el tiempo se divide en tenemos el tiempo de trabajo que por lo general en nuestro país y en algunos lugares dura la jornada de trabajo ocho horas luego nos saltamos al tiempo que está relacionado con el trabajo nosotros para ir al trabajo a nuestra oficina tomamos con antelación algún tiempo anterior para no llegar atrasados y algún tiempo después para llegar a nuestro hogar entonces para salir a nuestra oficina deberíamos tomar dependiendo de la distancia quizás una media hora una hora antes eso es el tiempo que nosotros hemos relacionado al trabajo igual de la misma manera funciona cuando nosotros nos movilizamos hacia nuestra casa o utilizamos el tiempo para hacer alguna gestión que tiene que ver con el trabajo en cuanto al tiempo de subsistencia este tiempo tiene que ver mucho con la parte de alimentarse que nosotros desayunamos antes de venir al trabajo tenemos un descanso para ir a almorzar y luego del trabajo salimos a nuestros hogares y tenemos el tiempo designado para nuestra cena asimismo este tiempo también cuenta las labores de aseo personal por ejemplo y finalmente luego de restar estas ocho horas de trabajo una hora entre ir y venir a la oficina tenemos nueve horas el tiempo de subsistencia pongámosle una media hora de promedio tenemos diez horas y media más unas ocho horas un promedio de descansar de dormir un promedio de algunas actividades relacionadas con el trabajo digamos que a nosotros nos quedaría en un día en un promedio 24 horas más o menos unas cuatro horas de tiempo libre ahora bien en que ocupamos ese tiempo libre nosotros a ese tiempo libre lo distribuimos de acuerdo a las necesidades que tengamos por ejemplo algo algún desperfecto en nuestro hogar que se yo realizar algún arreglo en el techo en el garage o algo por el estilo pero este tiempo está asociado al tiempo de subsistencia es decir el tiempo libre que nosotros nos queda en pocas palabras es lo que nos queda después de haber hecho las actividades de trabajo las actividades relacionadas al trabajo las actividades de subsistencia tenemos el tiempo libre según Sebastián de gracia que es aquí nosotros lo mencionamos en la guía didáctica al tiempo libre es cuantitativo es lo que nosotros hemos hecho en este momento irlo caracterizando de acuerdo a las actividades es muy medible es lo contrario al tiempo de trabajo ya lo habíamos descontado a las ocho horas de trabajo y por ende es un tiempo en el cual nosotros no producimos nosotros a este tiempo libre lo podemos emplear de una manera diferente del tiempo habitual entonces este tiempo se convierte en un tiempo de desocupación ahora vamos a lo que es el significado ocio hay que recordarles también que estos pues son unos conceptos complementarios no son distintos entonces la palabra ocio de acuerdo al autor de la de la guía se deriva del griego skol o skol este término se emplea con los significados es un tiempo de desocupación o un tiempo libre es la liberación o el estar liberado del trabajo y el estar libre de una obligación entonces vamos a asociar a este tema es el tiempo libre es el tiempo de desocupación es el tiempo en que nosotros no tenemos un trabajo no tenemos actividades relacionadas al trabajo no tenemos actividades para sustentarnos entonces para aristóteles lo vamos asociando ya un poco más con la parte de actividades turísticas lo define aristóteles como una condición o estado interno que busca armonía y el equilibrio del individuo es decir son actividades a las cuales nosotros no estamos obligadas a hacerlas es un conjunto de ocupaciones en las que una persona emplea el tiempo sin estar obligado a hacerlas es decir cuando nosotros vamos a realizar alguna actividad turismo nosotros contratamos un paquete turístico por decir a Galápagos a nosotros nadie nos está obligando a hacerlo es un tiempo que nos quedó después de es un tiempo de vacaciones es un tiempo que no estaba destinado a ninguna otra cosa más que actividades de ocio espero que este tema pues haya quedado un poco más claro y les agradezco por su atención